Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil en este vídeo vamos a racionalizar la siguiente expresión 1 entre la raíz cúbica de 4 menos la raíz cúbica de 2 en esta fracción notemos que en el denominador tenemos una resta de raíces cúbicas para racionalizar una resta de raíces cúbicas utilizamos la siguiente fórmula esta fórmula de aquí a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada es igual a a cúbica menos b cúbica en esta fórmula a menos b representa los términos que tenemos en el denominador este va a ser a este va a ser b así tenemos a menos b y debemos multiplicar por a cuadrada más ab más b cuadrada para que al final nos quede una diferencia de cubos y esos cubos con las raíces cúbicas se cancelen entonces vamos a multiplicar arriba y abajo por a cuadrada más ab más b cuadrada noten que esto de aquí es a cuadrada porque como a vale raíz cúbica de 4 a cuadrada es raíz cúbica de 4 al cuadrado esto de aquí es a b porque como a vale raíz cúbica de 4 b vale raíz cúbica de 2 a b va a ser raíz cúbica de 4 raíz cúbica de 2 simplemente se pone junto y b cuadrada es esto que aparece aquí porque b vale raíz cúbica de 2 entonces b al cuadrado es raíz cúbica de 2 al cuadrado esto mismo que ponemos abajo es exactamente lo mismo que debemos poner en la parte de arriba ahora vamos a hacer las multiplicaciones en la parte de abajo tenemos a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada de acuerdo con nuestra fórmula eso va a ser igual a a cúbica menos b cúbica o sea va a ser igual a la raíz cúbica de 4 al cubo menos la raíz cúbica de 2 al cubo esto de aquí es a cúbica menos b cúbica y en la parte de arriba simplemente ponemos exactamente esto mismo por 1 cualquier cosa que multiplicamos por 1 nos queda lo mismo no hace falta poner el 1 y podemos desarrollar aquí algunas cosas 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4 eso nos da 16 aquí podemos multiplicar 4 por 2 nos queda 8 y aquí podemos elevar 2 al cuadrado que es 2 por 2 nos queda 4 ahora vamos a desarrollar lo que aparece en la parte de abajo tenemos una raíz cúbica de algo elevado al cubo este cubo con la raíz cúbica se cancelan y nos queda 4 aquí este cubo con esta raíz cúbica se cancela y nos queda 2 o sea que en la parte de abajo nos queda 4 menos 2 también notemos que la raíz cúbica de 8 es igual a 2 porque 2 al cubo nos da 8 entonces raíz cúbica de 8 es 2 ahora vamos a hacer esta resta que aparece en el denominador 4 menos 2 es igual a 2 aquí arriba simplemente escribir los términos en otro orden para escribir primero las raíces cúbicas y al final al final los números enteros y de esta forma es como nos queda nuestra fracción ya racionalizada aquí ya no podemos simplificar más ya nos queda de esta manera ya está racionalizada porque en el denominador ya no aparece ninguna raíz cúbica en el denominador aparece un número entero un 2 entonces aquí ya terminamos ahora les propongo a ustedes que intenten hacer este ejercicio racionalizar el denominador de la fracción 1 sobre la raíz cúbica de 2 más la raíz cúbica de 3 pero ahora noten que en lugar de una resta de raíces cúbicas tenemos una suma de raíces cúbicas cuando tenemos una suma la fórmula anterior ya no es válida la fórmula anterior es útil nada más para restas pero cuando es una suma hay una fórmula que es muy similar y que es esta fórmula de aquí a más b por a cuadrada menos a b más b cuadrada es igual a a cúbica más b cúbica en esta fórmula a más b es lo que nosotros tenemos aquí esta es a esta es b y hay que multiplicar por esta expresión tanto arriba como abajo para que al final nos quede a cúbica más b cúbica les propongo que ustedes intenten hacerlo siguiendo esta fórmula y ya en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios